Bueno, esto es del disco Canciones de Domingo y se llama Desaparecer. Perdido tanto. Oigo copas que se chocan. Brindemos porque seremos fantasmas. Yo también desaparezco. Ey, locos, en un ratito los alcanzo. Y mis amigos en donde quedaron suelen desaparecer, 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 desaparecer. Desaparecer, desaparecer. Oh, oh, oh. Desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Desaparecen, 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 desaparecen Desaparecen, desaparecen